Y mi madre bajaba una vez por semana a ver a sus padres que vivían en Barcelona y una de estos viajes semanales se fue y no regresó. Entonces durante dos días hubo una gran ansiedad para saber lo que ocurría y finalmente nos revelaron la verdad. ¿Y fue un bombardeo? Fue un bombardeo terrible en el centro de Barcelona, en el cruce del Paseo de Gracia y de la Gran Vía. Fue un bombardeo a objetivos civiles. Los alemanes estaban ensayando la guerra mundial en España y empezaron a hacer bombardeos para aterrorizar a la población como luego hicieron a gran escala en la totalidad de Europa.